No he pedido hablar, nadie sabe cuánto me cuesta disimular Si al final salgo de esta, antes de llegar Entendí que nada me espera y mi debilidad Fue creciendo algo increíble Si, aún hay tiempo, cuando acabe, seguiré contigo Porque nada me cuesta Si, aún hay tiempo, cuando acabe, seguiré contigo Porque nada me cuesta Si, aún hay tiempo, cuando acabe, seguiré contigo Esperando, cuando llegue, seguiré bailando Voy a estar en el rango Porque nada me importa No he podido hablar Nadie quiere oírme pensando y sin disimular Me he quedado triste y llorando Antes de llegar Entendí que nada me espera y mi debilidad Fue creciendo algo increíble Si, aún hay tiempo, cuando acabe, seguiré contigo Porque nada me cuesta Porque nada me cuesta Sigo esperando Sigo esperando Cuando llegue, seguiré bailando Cuando llegue, seguiré bailando Todo estar en el rango Porque nada me importa Si, aún hay tiempo, cuando acabe Si, aún hay tiempo, cuando acabe, seguiré bailando Si, aún hay tiempo, cuando acabe, seguiré bailando Para ir contigo 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 Apartando el cibo Pero acabe, todavíaapsa ¡Gracias! ¡Gracias!